Música Solicitamos desde el establecimiento que vinieran a revisar las instalaciones y bueno, nos encontramos que tenemos muchísimas falencias en las instalaciones, los calefactores pierden gas. Música El año pasado no tuvimos tanto problema porque la presencialidad era optativa, pero a partir de este año ya tenemos la presencialidad plena y bueno, necesitábamos que nos vinieran a revisar las instalaciones. Se hizo la revisión y nos encontramos que tenemos muchísimas falencias, instalaciones gastadas, rotas y bueno, nos cortaron el gas y nos dijeron desde la empresa que nos daban un término de 60 días para que el Ministerio de Educación venga, revise y bueno, hagan lo que sea necesario para que lo tengamos de nuevo. Tenemos dos turnos y tenemos alrededor de 600 alumnos entre ambos turnos. Tenemos secundaria completa. Música 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 Música